Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el cenáculo de oración que formamos todos. Recuerda, primero suscribirte al canal, segundo darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, tercero darle a me gusta, si es el caso, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos entre todos, un cenáculo de oración, porque aquí podemos rezar, unos por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración, hoy con una oración al Espíritu Santo titulada, hoy te pido saber defender, siempre al inocente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito, Consolador, ven, dulce huésped del alma, ven Espíritu de paz, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santo, hoy te pido saber defender, siempre al inocente. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera, y mandó matar a todos los niños, de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo, por lo que había averiguado de los magos, entonces se cumplió lo dicho, por medio del profeta Jeremías, un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es Raquel que llora por sus hijos, y rehúsa el consuelo, porque ya no viven, Mateo 2, 16 a 18, Espíritu Santo de vida, el día en que Herodes usó su poder, como gobernador para asesinar a los niños de Belén, todo el cielo lloró amargamente, por ese acto vil y cruel, Espíritu Santo, incluso en nuestros días, seguimos llorando por cada niño inocente, que es arrancado del vientre de su madre, porque se le niega el derecho esencial, a vivir en esta tierra, por eso, Espíritu Santo, te pedimos, por intercesión de los pequeños santos, mártires inocentes, que toques el corazón de los Herodes, de nuestros días, que de tantas maneras, quieren destruir la vida, de estas pequeñas criaturas, desde el seno materno, Espíritu Santo, abrid sus mentes a la verdad, incluso a la verdad científica, que hoy está al alcance de todos nosotros, los niños, ya desde el vientre materno, perciben de algún modo lo que vive su madre, son capaces de recibir y dar amor, de soñar e incluso de jugar, en el vientre de su madre, Espíritu Santo, con nuestras oraciones, con nuestra voz de ciudadanos, y con todas las acciones concretas posibles, queremos defender la vida de las criaturas, más frágiles e inocentes de nuestra sociedad, ayúdanos, amén, terminamos con una oración a nuestra madre inmaculada, para liberarnos del maligno, oh, inmaculada del Espíritu Santo, por el poder que el eterno Padre te ha dado, sobre los ángeles y los arcángeles, mándanos escuadras de ángeles, con San Miguel Arcángel, para liberarnos del maligno, y para sanarnos, y como siempre terminamos con un saludo a nuestra madre la Virgen Santísima, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa, y bendita, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, hasta el próximo día, y recuerda, primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el video, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo, segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos videos, y en estreno, tercero darle a me gusta, cuarto deja en los comentarios, una oración, de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración, rezamos unos, por otros, y por todos, quinto, y no os olvidéis de pasar el enlace, o el video a familiares, amigos, hermanos de la parroquia, y grupos de whatsapp, telegram, twitter, facebook, o instagram, no hay que tener miedo, nuestra misión es evangelizar, que, odi Q相信, anderen, yurt, y surfe, o enlace, hasta que, para que caiga, transmite el enlace, y la de la parte, y el ritmo, incesito de comida, y la de esa parte, a la patro, Gracias por ver el video.